hola amores espero que estés muy muy bien esta semana os traigo un topo bikini porque tanto lo puedes utilizar para ir a la playa como para llevarlo debajo de cualquier prenda de verano calada abierta escotada como más te guste lo más importante adaptarlo a cualquier talla de copa de contorno de tirantes que ya sabes que esto es un poco difícil encontrarlo si este vídeo te sirve ya sabes regálame ese me gusta que me gusta tanto compártelo en tus redes sociales y si todavía no la tienes puedes descargarte esta guía donde te doy siete consejos para disfrutar tejiendo también te dejo el enlace para que te la puedas descargar en la descripción del vídeo y en la pantalla final pues vamos a trabajar estoy utilizando un hilo de algodón con un poquito de acrílico para que el secado sea más rápido pero se puede tejer también en un algodón 100% o incluso en unos hilos que hay ahora que tienen un poquitín de elástico de muy poco pero son un poco elásticos para estas prendas de baño o de interior que tengan que ser más cómodas y un ganchillo del dos y medio para que el tejido me quede apretadito esto requiere siempre de un trabajo un poco más apretado bien pues voy a hacer 18 cadenetas esta no la cuento 17 y 18 estas tres cadenetas son el primer punto alto y voy a empezar en la cuarta haciendo el segundo punto alto y así hasta 15 este es el comienzo para cualquier talla y luego depende de las vueltas que demos para que nos quede más grande o más pequeño bien hecho el 15 me sobra una cadeneta pero da igual y ahora vamos a tejer dos puntos de cadeneta y nos vamos a ir al otro lado a hacer los 15 de este otro lado el primero lo voy a pinchar así para que no quede tan abierto y voy a seguir cogiendo estas hebritas que nos quedan al otro lado de los puntos altos que hemos tejido 2 y de esta forma nos queda así redondito de aquí subo con tres cadenetas que es el primer punto alto y en el segundo voy a hacer punto un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al centro que era donde habíamos hecho aquellas dos cadenetas de la vuelta anterior y en estas dos cadenetas que son las que había hecho para pasar de un lado a otro en la vuelta anterior aquí es donde voy a hacer dos puntos altos dos cadenetas y dos puntos altos y ahora voy a trabajar otra vez los 15 que tengo en este lado y el último hago las tres cadenetas del primer punto alto y esta vuelta va a ser exactamente igual como la anterior es la tercera vuelta esto es el centro y esta es una dos la tercera vuelta igual que la segunda voy a tejer hasta aquí y cuando llegue a las dos cadenetas voy a tejer dos puntos altos dos cadenetas dos puntos altos y voy a seguir o sea exactamente igual que la vuelta anterior ya está ya está ya tengo una dos y tres vueltas y ahora como veo que está haciendo demasiada cazuela voy a hacer tres vueltas tejiendo aquí tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos en esto es en lo que podéis jugar un poco según veáis porque dependerá del hilo y de la forma de trabajar pues si veis que hace demasiada cazuela aumentáis un poco más y si veis que de aquí va haciendo como demasiado abanico pues reducir un poco más yo así es como he hecho la otra parte y así voy a hacer este punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior y cuando llegó a las cadenetas aquí te dejo tres puntos altos 2 cadenetas 2 cadenetas y 3 puntos altos pues ya he hecho estas tres vueltas con un aumento de 3, 2 cadenetas y 3 y ahora voy a volver a hacer 2 con aumento de 2 he tejido la vuelta 7 y 8 con aumento de 2 y la novena vuelta también es con aumento de 2 pero este aumento he trabajado a punto medio alto para que se vaya reduciendo un poco el pico de la copa en la décima y onceava vuelta lo que voy a hacer es tejer todo a punto alto hasta llegar a los puntos que ha aumentado en la vuelta anterior y estos ya los voy a trabajar a punto medio 2 y el aumento de 2 los dos también a punto medio en la vuelta número 12 que ya va a ser la última vamos a hacer lo siguiente punto alto punto alto aquí que ya teníamos los puntos medios punto medio y aquí en estas dos cadenetas vamos a trabajar dos puntos medio altos ya sin aumentos ni nada y voy a terminar la vuelta con punto alto una vez terminadas todas las vueltas de la copa lo que hay que hacer es este pulidito pero que ya lo veremos más adelante cuando haga el tirante porque así unificamos temas y no se hace el vídeo tan eterno es muy fácil es hacer todo alrededor un punto bajo tres cadenetas saltamos tres puntos y un punto bajo en el tirante están un poco comprendidos todos los puntos y todo lo que hay que hacer pero así unificamos hay que hacer dos copas evidentemente estoy haciendo el tirante he invertido un poco el orden sí que es verdad que primero hay que hacer el bajo de las copas el contorno pero haciendo el tirante veremos todos los puntos que hay que hacer luego os lo explico y así hacemos no hago el vídeo tan tan larguísimo porque se eternizaría mucho estoy haciendo dos vueltas de punto bajo he puesto 100 puntos porque el tirante yo lo quería bastante largo pero esto hay que medirlo hay que medirlo una vez ya se tiene el contorno hecho luego os lo explico todo solamente estoy haciendo es el tirante porque aquí entran todos los puntos y así lo vemos del tirón y luego ya os digo donde están aplicados cada uno bien después de las dos vueltas de punto bajo hago una cadeneta de subida para hacer el primer punto bajo en el primer punto bajo de la vuelta anterior y ahora es muy simple son tres cadenetas sin apretar nos saltamos tres puntos bajos y en el cuarto un punto bajo tres cadenetas saltamos tres puntos de la vuelta anterior y en el cuarto un punto bajo esto es lo que he hecho alrededor de las copas voy a tejer esto hasta el final de la vuelta de esta misma forma estoy acabando la vuelta y aquí ya no me puedo saltar tres puntos solamente me puedo saltar uno porque me ha cuadrado así pero no pasa nada porque además las puntas como van cosidas no se nota nada entonces que hago pues hago un punto y me salto y en la vuelta siguiente que va a ser la de relleno pues tengo en cuenta esto que aquí solamente me ha saltado un punto por lo tanto haré un punto bajo un punto de relleno un punto bajo y ahora ya seguiré rellenando estas cadenetas que como eran tres voy a hacer tres puntos para no perder ninguno un punto bajo en el punto bajo tres puntos de relleno y así voy a hacer otra vuelta en este caso de los tirantes de punto bajo para que hayan dos vueltas a cada lado de los ojales estos acabo las dos vueltas de punto bajo y veis como ahora pues ya tengo dos vueltas a cada lado del ojal y ahora lo que voy a hacer es otra vez las anillitas de cadenetas un punto bajo tres cadenetas salto 3 y esto voy a hacerlo todo alrededor del tirante igual que he hecho todo alrededor de las copas he hecho esto exactamente por eso os decía que viendo cómo se trabaja el tirante pues ya tenemos todos los puntos que necesitamos para el top menos el punto alto de las copas que ya hemos visto al principio cuando llegó al final de la vuelta paso al otro lado aquí no hace falta que haga anillitas voy a hacer unos puntos bajos para pasar al otro lado simplemente y empiezo por este lado un punto bajo tres cadenetas y aquí sí que tengo que trabajar con las hebras del principio porque aquí es donde he montado las cadenetas entonces pues aquí un dos tres y en la cuarta grita punto bajo pues una vez terminado todo el contorno he hecho aquí también he pasado al otro lado con un poquito de punto bajo y ahora ya vamos a hacer el remate final que es un punto bajo y en la anillita vamos a hacer un punto bajo dos cadenetas cerramos las cadenetas aquí con un punto raso con un punto deslizado para formar un pico otro punto bajo en la anilla otro punto bajo en la anilla y un punto bajo encima del punto bajo de la vuelta anterior bien llegados aquí le he dado un puntito por aquí un punto bajo en la anilla y un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior bien llegados aquí le he dado un puntito por atrás con el mismo hilo que luego esto lo podré coser más o menos dependiendo de cómo me vaya pero también lo he hecho para podérmelo probar un poco y saber cuántas cadenetas tenía que poner para la parte de atrás para lo que sería el tirante o el cuerpo como le queráis llamar y entonces necesito 60 cadenetas con lo cual aquí las tengo y ahora las voy a incorporar aquí a un lado voy a enganchar aquí con un punto bajo y voy a continuar tejiendo punto bajo 2 puntos bajos en cada punto alto de la vuelta anterior este es el centro entonces aquí voy a embeber un poco en vez de dos voy a trabajar un punto y en esta parte igual y en esta parte igual un poquito para que no pierda la forma sujeto un poco más y aquí en este otro lado voy a hacer lo mismo dos en cada punto alto y uno en el centro de la copa acabe este trozo contaré los puntos que tengo para hacer el otro lado de la misma forma que me queden los dos lados iguales cuando llegó al final de la vuelta pues vuelvo a hacer las mismas 60 cadenetas o las que sean necesarias que había hecho en el otro extremo y de regreso voy a hacer toda una vuelta de punto bajo voy a trabajar a punto bajo estas 60 cadenetas estos puntos de aquí y estas 60 cadenetas bien pues una vez hemos aprendido los puntos haciendo el tirante nos habíamos quedado aquí donde habíamos añadido los puntos de los laterales lo que irá abrochado atrás habíamos hecho una vuelta de punto bajo yo en este caso he hecho 3 luego hecho el calado que hemos visto en el tirante las 3 cadenetas y el punto bajo 3 otro calado 3 otra vez y ha acabado con 3 vueltas de punto bajo y por último pues el mismo calado que habíamos hecho en los tirantes y los los picotes o sea que de esta forma el orden no es el correcto pero hemos abreviado mucho yo primero naturalmente pues he hecho lo de debajo de las copas que además va bien para medir luego el tirante una vez sepáis la medida pues podéis contar con esta todos los puntos si sabéis más o menos y bueno pues el tirante lo hubierais podido hacer más ancho igual como lo de aquí más estrecho en fin aquí se pueden hacer picocho no esto ya va a gusto el tirante lo he cosido de aquí y ahora lo único que me falta es aquí poner unos corchetes o también se puede cerrar con un cordoncito atado y una vez esté puesto pues ya recolocar los tirantes a la medida que mejor vaya la verdad es que yo es este tipo de tops lo uso mucho aparte de para la playa para llevar debajo de una camisa escotada de algo transparente de algo que no importa que se vea y queda la mar de mono como veis la talla es bien adaptable o sea que la copa la podéis hacer más grande más pequeña con el contorno más grande cosa que cuando vamos a comprar un bikini o algo así pues tenemos que adaptarnos a las medidas estándar de la copa del contorno si nos va bien de contorno no nos va pequeño de copa o viceversa y de esta forma pues lo podemos hacer a la medida que necesitemos cada uno bien pues espero que os haya gustado ya veis que no es difícil tampoco un poco y nada os mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene y